Y sigue siendo el mismo, el que salió de Galeán a Nuevo León Y a votar por el bronco viejo, y apoyando al bronco, el penco Leandro Ríos Desde niño soñó, con ser el hombre honrado, que el pueblo necesita, para salir de abajo Por más de treinta años, él fue demostrando, que con su trabajo, se estaba preparando, para en estos tiempos ser el candidato Con hechos demostró, que tiene los tamaños, que él es el hombre fuerte, que ocupa nuestro estado Él es independiente, no tiene el apoyo de ningún partido, pero tiene a su gente y esta no la pierde por ningún motivo Debajo del sombrero, hay un bronco sincero, que con o sin dinero, es todo un caballero Debajo del sombrero, hay un bronco sincero, que como candidato, es lo que ocupa el pueblo Con bronco si ganamos el 7 de junio, vamos a apoyarlo Él es un candidato, que viene empujando fuerte desde abajo Con bronco Nuevo León, hoy si sale ganando Él es un gran amigo, honesto, fuerte, responsable y bien entrón Votemos por el bronco Y este 7 de junio, hay que votar por ese hombre sincero Hay que votar por el bronco Nuevo León Y en su apoyo, el penco Leandro Ríos Viejo Con hechos demostró, que tiene los tamaños, que él es el hombre fuerte, que ocupa nuestro estado Él es independiente, no tiene el apoyo de ningún partido, pero tiene a su gente y esta no la pierde por ningún motivo Debajo del sombrero, hay un bronco sincero Debajo del sombrero, hay un bronco sincero, que como candidato, es lo que ocupa el pueblo Con bronco si ganamos el 7 de junio, vamos a apoyarlo Él es un candidato, que viene empujando fuerte desde abajo Con bronco Nuevo León, hoy si sale ganando Él es un gran amigo, honesto, fuerte, responsable y bien entrón Votemos por el bronco ¡Gracias!